Miren nada más la moto. El arroyo Las Tinajas. ¿Sabes dónde le llega el agua al joven? Y saca toda la basura y miren nada más ahí flotando. La carretera rinosa. Mira cómo está. Se puso feo. El cabrón inundado. Hasta la ola. Hasta la ola se hace ahí. ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. A un nuevo comentario que hacemos en este canal. Y bueno, usted ya vio ahí en los avances de este video. Lo que sucedió esta tarde allá por el municipio de Guadalupe. Allá en la zona Country. Allá por el Peñón. Y muchas zonas aledañas de Guadalupe, Nuevo León. Antes que todo sirve en el canal. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y sí, pues esta tarde por ahí de las que serían. De las cinco a la tarde más o menos. Pues el cielo se veía todo ahora sí que cubierto. Cerrada las nubes por las fuertes lluvias que se registraron. Y que se pronosticaron con tiempo para toda esta semana hasta el sábado. Más o menos va a estar la lluvia moderada. Pero estará la lluvia en algunos puntos fuertes. Y en esta ocasión no fue la excepción. Ya que pues hubo severas inundaciones en varios puntos de aquel municipio del estado de Nuevo León. Y que inundaciones, inundaciones importantes. Ya que a través de las redes sociales pues fueron compartidos algunos videos. Miren nada más usted. Ahí se empieza a hacer el encharcadero en las avenidas. Ya veíamos en otros videos, en videos anteriores. Como también las personas que cunan los mercados rodantes. Pues tienen que resguardar toda su mercancía. Y aquí lo que estamos viendo. Miren la mala moto. Sin duda alguna como ya veíamos también en diferentes comentarios. Pues nuestro drenaje pluvial y sobre todo también el montito de Volope. Es uno de los que más deja mucho que desear en cuanto a la lluvia. A los encharcamientos. Ya ve que pues está ahí el cerro, la silla a un ladito. Sobre todo por la avenida Eloy Cabazos. Que bueno, hay también comentarios que reportaron. Sobre todo en las zonas allá. Como ya decíamos en Eloy Cabazos. Tengan cuidado. Laguna en el Peñón. Laguna y bajada de agua en Pájaros Azules. Laguna de Garzamelo. Bado en la Monterrey. A punto de cerrar. Lampazos, bajada de agua fuerte. Importante para que bueno. Todas las personas que estuvieron reportando. Sobre todo aquel lado. Como le digo que rutas urbanas pasan por allá. En la 85. La 81. No sé si todavía exista. El 83. Es el que ya. Bueno, ese pasa por acá. O pasaba más bien por Pablo Olivas. Sin embargo, ahí están estas imágenes que fueron compartidas a través de internet. Déjenme su comentario sobre este video. Y miren nada más. Este. El arroyo. Las tinajas. Recuerda usted. El día de ayer. Estábamos reportando. También en Guadalupe. El arroyo de las tinajas. Tenemos la imagen. De. El día de ayer. Como lucía. Miren. Este es el arroyo de las tinajas. El domingo. Que se presentaban también. Algunas lluvias. Más tranquilonas. Pero se presentaban las lluvias. Y ya estamos viendo que todavía está como que. A la mitad. De este. De canal. Y bueno. Por acá. Ya está totalmente. Miren nada más. Donde le llega el agua. El joven. Oiga. Hasta la cintura. Y sobre todo. La basura. Que ya decíamos. Que pues. Todavía tenemos. Esa. Mala costumbre. De dejar las basuras. Sobre todo. En las orillas. De las. De la banqueta. Cuando pasa. El camión. Llega un animalito. Y saca toda la basura. Y miren nada más. Ahí flotando. Importantes. Encharcamientos. Corrientes de agua. Mira. Ahí se confunden. Si yo creo que ahí se confunde. Ya más. El arroyo. Con. Ahora sí. Con. El agua. Que va bajando. Y sobre todo. Que peligroso. Para esa persona. Que. En una corriente de agua. Pues. Y con su bicicleta. Para que arriesgarse. En este tipo. De situaciones. Si. Podemos esperar. Un rato. A que se. Baje el nivel. El agua. Y ahora sí. Y sobre todo. Pasar por un. Arroyo. Como este. Las tinajas. Que es un arroyo. Importante. Allá. En Guadalupe. Nuevo León. Vea usted. Miren nada más. Como se ve desde acá. Déjenme su comentario. Sobre este video. Que bueno. Pues. Como le digo. La comparación. Es muy diferente. A la que sucedía. El día de ayer. Y ahora. Este 2 de septiembre. Pues. Nada que ver. Como dicen. Nada que ver. Ahora sí. Que. Se llenó. Este arroyo. Como ve usted. Vamos con más. Porque también. En la carretera. Reynosa. Estaba. Inundado. Miren nada más. El coche. Mira cómo está. Se puso feo. Yo aquí no me muevo. Y bien. Lo hace. No moverse de ahí. Y deje usted. Se moja la transmisión. Se moja el motor. Y le sale. Más caro. Miren cómo está ahorita. Tenga cuidado. Decime precauciones. No. No se vengan. Pues ahí están. Las recomendaciones. También de la raza. Que comparte estos videos. Y que da. Igual que nosotros. Si nunca más acaba de decirle. También los medios de comunicación. Eh. Guarda la calma. Y pues. Espera un ratillo. Y ya. Pues oiga. Disfruta ahí. La corriente. El agua que va pasando. Para no arriesgarse. Sobre todo. Como ya les decía. El daño del coche. Pues son muy importantes. Así que. Los daños que sufre. Muchas de las veces. Pérdida total. Y para qué arriesgarse. Para qué arriesgarse. Pero bueno. Así las cosas. Este. Este. Lunes. 2 de septiembre. Vámonos con más. Porque miren. Si fuera poco. Ahí también. En el camión. Vea usted. El camión inundado. Me asusté. Y es que. Este nuevo modelo. De camiones. Están como que. Machaparritos. Y el agua. Miren. Si a los carros. Le llega hasta la mitad. De la llanta. Ahora imagínese. Hasta la ola. Se hace. Hasta la ola. Se hace. Pues que mal le queda. La gente va a que subir los pies. Porque pues. También. Como ya decíamos. También los de las rotas urbanas. Sáquen la vuelta. O aguantense un rato. O sea. Para qué arriesgar también. Pasar. Porque. Como ya decíamos. En otros días. Pues deja tú lo que hay. Abajo del agua. Como el joven que veíamos. Ahí también. muy cerca del arroyo pues no sabe si hay un socavón ya veíamos las imágenes también hace unos días de esta persona que se hizo viral a través de internet que estaba a punto de caer a un socavón y ya afortunadamente protección civil pues acudió rápidamente a ahora sí que ayudarlo a que no cayera el coche y sobre todo rescatar a él y a sus acompañantes que pues iban ahí y que les tocó esta mala fortuna de que el carro lo arrastrara la corriente y estuviera así mire ahí este ahí estamos viendo las imágenes a punto de caer este pozote ahí está deje su comentario sobre este vídeo y si es la primera vez que ves el canal suscríbete activa la campana de notificaciones vayan a mi instagram y mándenme vídeos para compartirlos también aquí en este canal o también a mi cuenta de facebook saúl vigil que ahí también me los pueden poner por inbox y bueno ahí estamos en contacto y llevando a cabo sobre todo toda esta situación de las lluvias que estará toda esta semana y lo que viene porque también por ahí se está anunciando sobre todo con los expertos que siempre lo digo los meteorólogos de los medios de comunicación y también de las redes sociales que están ahí como que viendo que habrá una depresión tropical probablemente en unos 15 días ahí está deje su comentario sobre este vídeo y si es la primera vez que ves el canal suscríbete y activa la campana de notificaciones nos vemos a la próxima en un nuevo vídeo adiós